oye estamos aquí trabajando lo que será un hit una colaboración del pachuco en tu sector y mía una vaina dura dura en mi próximo proyecto que viene por ahí pachucamala un chingo esto es para las mujeres una vaina romántica lo voy a valorar yo quiero ser tu hombre que tú puedas confiar y en la noche al que tú puedas llamar el ángel de tu guardia que te va a respaldar y el que nunca te va a abandonar oye una vaina dura una vaina bacana despasate por mi no bulto ey voy a romper que vamos con esta vaina pachucu ya